Entre los consejos que constantemente estamos recibiendo desde hace unas semanas para luchar contra la pandemia de COVID-19, destaca el lavado de las manos. Nadie duda de que la higiene nos ha ayudado a librarnos de muchas enfermedades infecciosas o al menos reducir su incidencia. Pero es verdad que hace meses leíamos en algún artículo que la gente estaba perdiendo hábitos de higiene entre los que se encontraba el lavado de manos con cierta frecuencia. A mediados del siglo XIX, un médico también llamó la atención sobre este hecho para prevenir la temida fiebre puerperal. Proporcionó una explicación científica, pero hasta que llegaron Pasteur y Koch, décadas después, casi nadie le hizo caso. Se trataba de Ignace Semmelweis. En 1924, el conocido y a la vez odiado médico y escritor Louis Ferdinand Céline presentó su tesis que narra de forma extraordinaria la vida de Semmelweis. Nació en lo que hoy es Budapest, Hungría, en 1818. Entonces formaba parte del imperio austríaco cuya capital era Viena. Parecía que su vocación lo llevaba a estudiar derecho en la Universidad de Viena en 1873, pero al año siguiente cambió a medicina tras asistir, según se dice, a una autopsia realizada por Rokitansky. Allí tuvo a destacados maestros, como señala Selin, como el gran clínico Josef Skoda y el anatomopatólogo Carl von Rokitansky. El primero de ellos incluso le ayudó a superar su depresión por las continuas bromas que le gastaban sus compañeros por su marcado acento húngaro. Si su carácter era ya algo difícil, estos hechos lo acentuaron. En 1838 regresó a Budapest y se inscribió en la nueva escuela de medicina que allí se creó, pero la enseñanza que se impartía no le satisfizo. En 1841 regresó a Viena y sufrió una crisis vocacional. Regresó a los estudios y los terminó en 1844. En 1845 fue nombrado por concurso profesor de cirugía, pero aceptó un puesto de obstetricia convirtiéndose en ayudante de un mediocre Johann Klein que dirigía la primera clínica obstétrica del Hospital Maternal de Viena. Había una segunda, que dirigía Franz Bartsch. En cuanto Semmelweis empezó a destacar, agrupó todas las envidias contra él. Esas cosas, como vemos, no solo pasan en España. La mortalidad en cirugía era altísima. Lo mismo que en los dos servicios de obstetricia, donde la fibra puroperal era frecuente. Lo sabía la población y solo las mujeres, en absoluta miseria o las rechazadas por las intransigentes costumbres de la época, solteras embarazadas, prostitutas, etc., acudían allí para parir. Sensibilizado por la alta mortalidad, Semmelweis intentó averiguar los motivos. Eso ya fue colocar la primera piedra, algo que parece que al resto del personal no le preocupaba. Observó que la mortalidad en el servicio de Klein era muy superior al de Bartsch. Observó que en el de Bartsch eran exploradas y atendidas por los estudiantes de comadronas y en las de Klein por los estudiantes de medicina. Las futuras comadronas actuaban con cuidado, mientras que los estudiantes lo hacían con cierta brutalidad, produciendo inflamaciones. Mientras tanto, Semmelweis descartó otras explicaciones pintorescas, incluso de tipo religioso, que no merecen que nos detengamos. Él estaba convencido que los motivos estaban allí, en su clínica. Mientras tanto, tuvo que hacer frente a burlas y críticas de parte de sus colegas y estudiantes. Le acusaron de que él mismo provocaba ansiedad a las parturientas, predisponiéndolas a contraer la enfermedad. Observó también que las mujeres que parían en la calle y después eran llevadas a la clínica se salvaban más que las que parían en la propia clínica. Recordó que cuando estaba trabajando con Rokitansky temían hacerse incisiones involuntarias durante las autopsias porque solían ser mortales. Semmelweis estaba más cerca de la verdad. Sin demasiada base científica, como hoy la entenderíamos, se le ocurrió que los alumnos se lavaran las manos antes de acercarse a las embarazadas. Hizo instalar lavabos en las puertas de la clínica. A Klein le pareció una idea ridícula y se opuso de forma violenta. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para deshacerse de su ayudante. Otros muchos colegas creían lo mismo. La cosa se salió de lo normal y el 20 de octubre de 1846 Semmelweis fue destituido. Un grupo de médicos pidió explicaciones sobre los hechos. Skoda movió todos los recursos para que se le devolviera su puesto. Mientras tanto, Semmelweis realizó un largo viaje a Venecia. A los dos meses regresó. Acababa de fallecer su amigo, el forense Jakobskoyetska, de una herida accidental durante una autopsia. Revisando el caso, Semmelweis dijo que la noción de identidad de este mal con la infección porperal de la que morían las parturientas se impuso tan bruscamente en mi espíritu con una claridad tan deslumbradora que desde entonces dejé de buscar por otros sitios. Los dedos de los estudiantes se contaminaban con los exudados de los cadáveres y transportaban esas partículas cadavéricas a los órganos genitales de las mujeres, especialmente al cuello uterino. Gracias a la influencia de Skoda, Varch, médico jefe de la segunda maternidad, acabó por recibir a su protegido a título de asistente, aunque en realidad no tuviese ninguna necesidad de personal en aquel momento. Se hizo una prueba. Los alumnos de Klein pasaron a la clínica de Varch a cambio de las comadronas. La mortalidad en la clínica subió al 27%, lo que representa un aumento del 18% respecto al mes anterior. Así pues, se demostraba que el problema eran los estudiantes. Ese mes ingresó una mujer que pensaban que estaba embarazada, Semmelweis la examinó y encontró un cáncer de cuello uterino. Después, sin pensar en lavarse las manos, hizo tacto vaquinal sucesivamente a cinco mujeres que estaban dilatando. En las semanas siguientes, todas ellas murieron por infección corporal. Semmelweis escribió, las manos, por su simple contacto, pueden ser infectantes. Pidió que se preparara una solución de clorurocálcico con la que cada estudiante que hubiese disecado el mismo día o la víspera, debía lavarse cuidadosamente las manos antes de efectuar cualquier clase de reconocimiento en una mujer encinta. En el mes que sigue a la aplicación de esta medida, la mortalidad descendió al 0,23%. Sin embargo, obstetras y cirujanos rehusaron, en un impulso casi unánime, con odio, el inmenso progreso que se les ofrecía. Klein logró agrupar contra Semmelweis desde el primer momento a casi todos los miembros de la facultad. Selin dice al respecto, en el corazón de los hombres solo habita la guerra. Solo cinco médicos se colocaron al lado de Semmelweis, Rokitansky, el gran dermatólogo, Ebra, Heller, Helm y Skoda. Se consultó a médicos del extranjero, pero la mayoría no se molestó ni en contestar. Hablar de médicos que produce niatrogenia no cabía en sus cabezas. Insultos, calumnias, risas, odios... Ya no solo de colegas, también se unieron estudiantes y enfermeros. La situación se hizo insostenible y Semmelweis fue destituido el 20 de marzo de 1849 por segunda vez. Skoda comunicó con poco éxito a la academia su resultado sobre la fiebre puerperal. Ebra declaró en la sociedad médica vienense que el hallazgo de Semmelweis gozaba de gran interés para el porvenir de la cirugía y de la obstetricia y solicitó el inmediato nombramiento de una comisión que examinara con imparcialidad los resultados que se habían obtenido. Pero la tarde de ciencia y académicos terminó en una verdadera batalla campal de insultos y calumnios hasta llegar a zurrarse. Su amigo, el cirujano Lajos Marzusowski, fue a Budapest a ver a Semmelweis y escribía a Skoda para contarle la situación. Consiguieron que Birley, director entonces de la maternidad de San Roque, lo aceptara durante unos meses si renunciaba a sus ideas. Semmelweis, sin embargo, no hizo nada nuevo, ni siquiera fue a ver a Birley. Un día un médico le llevó un mensaje. Le contó que la obstetra Gustaf Adolf Mikaelis se había suicidado. Atendió un parto de una de sus primas, la infectó y murió de fiebre puerperal. Investigó si era él el responsable. Días antes había atendido a mujeres con fiebre puerperal y no guardó las debidas precauciones. La culpa le lanzó a las vías del tren. Este hecho hizo despertar a Semmelweis, que fue a ver a Birley. Mostrándose cauto con sus ideas, obtuvo tiempo para escribir su única obra, La etiología de la fiebre puerperal. Muerto Birley se hizo cargo de la maternidad e impuso sus ideas. De nuevo burlas, enemistades, incluso se dice que sus ayudantes no se lavaban las manos con plena conciencia para aumentar el número de muertes. Poco a poco Semmelweis entró en demencia hasta convertirse en miseria moral a principios de 1865. Hacía cosas raras, incluso abrió un cadáver, se impregnó de pus y se hizo a sí mismo una incisión. Por supuesto enfermo. Conocedor de tal degradación, Skoda fue a Budapest a buscar a Semmelweis para trasladarlo a Viena. Nada más llegar, el 22 de junio de 1865, fue conducido a un asilo de alienados. Tras una agonía de tres semanas, murió allí el 16 de agosto de 1865. Luego se ha dicho que esta última fase de Semmelweis se debía a una sífilis terciaria. Esta historia debe ser motivo de reflexión para muchos científicos sobre sus conductas. Con los estudios de Pasteur y Koch se comprendieron por fin sus ideas, pero muchos años más tarde. Ya en el siglo XX, conocido el valor de la higiene y de la medicina preventiva, los gobiernos de diferentes países fueron introduciendo estas ideas entre la población en general y especialmente entre los niños. Carteles, cartillas de higiene, libros de texto, etcétera, se llenaron de estas recomendaciones. Otro ejemplo, entre otros muchos, es la película corta Handwashing in Petching Hair del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que se lanzó con afán educativo en 1961. La demostración para seguir es una procedura de handwashing que puede ser usada principalmente en hospitales equipados con fósitos de agua y dispensadores de sopa de higiene. Primero, es importante que los personales de pacientes de pacientes distinguen entre los objetos limpios y los objetos contaminados en la Facilidad. En esta procedura, consideraremos los objetos limpios como la higiene, la taza de higiene, las paredes de papel, las paredes de papel, las paredes de Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal gratuitamente para su mantenimiento. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!